Mediante el sufragio universal de contestar dos preguntas fundamentales. Conforme a lo que es el informe de la Casa Blanca sometido el pasado año para atender esta materia. Primero, si están o no conformes con el estado político del territorio, el estado político y económico de la situación territorial de Puerto Rico, tal como está al día de hoy. Y ahí el lector tendrá la opción de contestar que sí está de acuerdo o que no está conforme. Y la segunda pregunta, se le pregunta a los puertorriqueños cuál es la fórmula de estatus no colonial y no territorial que desea para descolonizar a Puerto Rico y buscar una solución permanente al problema del estatus. Y ahí tiene para escoger la estabilidad, la independencia o el concepto de libre asociación conocido comúnmente en la calle como el asoberano. En ese proceso, los puertorriqueños vamos a poder votar el 6 de noviembre junto con las elecciones generales. Con la Unifortunio tenemos un compromiso inquebrantable con la razón de ser que le dio vida a esta institución en agosto de 1967, que es defender la estabilidad para Puerto Rico como alternativa única que garantiza la unión permanente y la ciudadanía americana para todos los puertorriqueños que vivimos en la isla de Puerto Rico. Así que las cosas, hoy comenzamos una campaña agresiva, entusiasta, directa, que va a ir en un proceso paulatino de crecimiento, explicando paso a paso de qué se trata la decisión tan importante que debemos tomar los puertorriqueños. ¿De qué se trata la estabilidad? Pues nuestro propio gobernador va a decirnos un idioma muy sencillo, hablando cotidianamente, como a él le gusta hablar, de qué se trata este proceso el 6 de noviembre. Y con esa campaña en televisión, en radio, en billboards y en hojas sueltas, vamos a comenzar el proceso educativo caminando al 6 de noviembre. Vamos a ver primero la anuncia de televisión que sienta el tono con el que se va a comenzar. Luego les explico los demás ingredientes y entonces pasamos a que los compañeros puedan dar sus aportaciones de cómo todos ellos, tanto la juventud, la mujer o los servidores públicos, van a participar directamente con mucho interés en este proceso, casa a casa en todo Puerto Rico. ...la paz, y ya es hora de que a nuestros personas de la tercera edad, a nuestras madres solteras, a nuestros estudiantes en nuestras escuelas, tengan las mismas oportunidades que tienen aquellos que viven en los 50 años. ...sino también una campaña educativa alrededor de toda la isla. Vamos a estar llevando los mensajes alrededor de todos los comités municipales, llevando los mensajes en tertulias, en las plazas de recreo, en lugares públicos, en lugares de fácil acceso, para que la información llegue a todos los ritmos de nuestra isla. Que puedan contestar nuestra gente y aclarar todas sus dudas por qué la estadidad es lo que más nos conviene a nosotros como pueblo. Porque es importante el próximo 6 de noviembre dejar claro que Puerto Rico no quiere continuar siendo una colonia, que Puerto Rico no quiere continuar siendo un territorio, que Puerto Rico quiere un cambio. Y precisamente ese cambio que buscamos es la igualdad con los estados de la unión mediante la estadidad para Puerto Rico. Esa campaña ya ha comenzado a través de diferentes organizaciones, no políticos partidistas, pero nosotros como institución vamos a estar jugando un rol muy importante en la campaña educativa, a través de toda la estructura política del PNP en todos los 78 pueblos, pero también los 110 precintos que componen la estructura política de Puerto Rico.